Tu sepí por mí suene, y tu la verdad estará, tu rídeo mi suene, y tu la verdad estará, y mi vida no mi suene, y tu la verdad estará, tu rídeo mi suene, y tu la verdad estará, tu rídeo mi suene, y tu la verdad estará, y tu la verdad estará, y tu la verdad estará, y tu la verdad estará. Gracias por ver el video. 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 Gracias.